En el Santuario del Monte de la Transfiguración se celebró el Pentecostés con muchos fieles y cánticos muy movidos. Bueno, hoy estamos aquí en el Santuario Monte de la Transfiguración celebrando Pentecostés. Es la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia, sobre la Iglesia naciente, sobre los apóstoles. Y esa promesa de Dios continúa derramándose en la Iglesia peregrina, la Iglesia que sigue caminando, pues entonces toda la Iglesia Católica, en todas las diócesis y en todas las comunidades y filiales, pues estamos de fiesta porque el Espíritu Santo es gozo, es alegría. Una Eucaristía bastante completa, la cual fue presidida por el Padre Alejandro Segura, este domingo 24 de mayo a las 12 del mediodía. El Pentecostés es un acontecimiento que vino a poner la Iglesia en misión. O sea, la Iglesia después de recibir el Espíritu Santo, no se pudo quedar querida. Salió a anunciar esta buena noticia. El Pentecostés es una festividad de carácter religioso que se celebra 50 días después de la Pascua, poniendo término al Período Pascual. Como tal, es celebrado tanto en la religión judía como en la cristiana. Para los cristianos es la conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles de Jesucristo, que marca el nacimiento de la Iglesia. Y el Padre Segura quiso conmemorar la llegada del Espíritu Santo y celebrar la luz del mismo que vino a iluminar a la Iglesia y que debe estar en todos nuestros corazones. La Iglesia de Jesucristo